¡Qué onda amigos! Bienvenidos al nuevo review del Fender Player Precision Bass 2. Este bajo, listo para el escenario, cuenta con unas actualizaciones contemporáneas que te permitirán tocar más fluido y que aparte te podrán inspirar a crear nuevas cosas. Quédate en este nuevo review, no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para que lleguen las notificaciones y puedas ver nuestros nuevos videos y también puedas comentarlos y darle like y todo lo que quieras. Este Precision Bass Player 2 captura el encanto clásico de Fender pero en su interior está diseñado para satisfacer las demandas de los músicos hoy en día. Su cuerpo contorneado de aliso proporciona la base perfecta para obtener un tono Fender clásico. Su mástil en forma de Modern C está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional con un acabado posterior suave como la seda que proporciona un tacto de primera clase ideal para casi cualquier estilo de interpretación. El diapasón de Arce o Rosewood con un radio de 9.5 y sus bordes redondeados facilitan los solos fluidos y el bending sin impedimentos mientras los bordes laminados a mano del diapasón ofrecen una sensación ligeramente envejecida que resulta excepcionalmente cómoda. Sus pastillas Player Series Alnico 5 Split Coil Precision Bass son una interpretación moderna del sonido clásico de Fender diseñadas con una mayor potencia y agresividad para capturar el tono auténtico con un toque extra de calidad. Su puente de cuatro selletas de acero tipo barrel de una sola ranura proporcionan un tono clásico de Fender con una entonación precisa y una estabilidad firme y consistente. Las clavijas de engranaje abierto con una dirección de engranaje contemporánea funcionan en el estilo vintage con un rendimiento actualizado para una estabilidad y afinación excepcional. El Fender Precision Bass Player 2 tiene un aspecto, el tono y el tacto que solo un Fender puede ofrecer, perfecto para crear tu propio sonido así que vamos a escucharlo. Fender Precision Bass Player 2 Bueno, en conclusión, mis opiniones sobre este bajo son que la verdad sí es muy cómodo y que es muy fácil de adaptarte a él. La verdad es que el Rosewood sí hace una diferencia, hace que se vea muy bonito y las pastillas son una cosa muy muy bella, hace que neta todo suene increíble. Yo soy Saúl, espero sus comentarios, les recuerdo que pueden visitar la página y checar todos los Precision Player 2 que tenemos, al igual que toda la serie de Player 2 nueva que acaba de llegar. Y pues bueno, espero sus comentarios, espero su like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!